Ávila Adana, prendan sus camaritas. Ávila. Presente. Castedo. Castedo. Delgado Miguel. Ya está aquí, muy bien. Enciso. No ha llegado. Forero Deiner. Forero Deiner tampoco. Gaona Nicole. Sí está Gaona. Presente. Listo. Garavito. Presente. Muy bien. Gómez José Luis. Ya está aquí. Hernández Juan Pablo. No ha entrado todavía. Presente. Listo. Ladino Garavito. Este sí no ha venido hoy. Molina Nicolás. Ellos son los de... ¿Los de qué? Bueno, Molina Nicolás todavía no ha llegado. Mora Elena. Ya está aquí. Muy bien. Presente. Muy bien. Moreno Mateus. Moreno. Moreno Mateus. Sí, ya está aquí. Muy bien. Parrado Mariana. Presente. Listo. Ya está Marianita Quintero también ya está aquí. Presente, profesor. Listo. Acuérdate. Ya ahorita empieza. Reina no ha venido. ¿Quién sabe qué le pasaría? Se quedó el transporte. Bueno, ya llegó aquí David Casteo. Rodríguez Luna. Rodríguez Luna. Hoy está ausente. Rojas Juan. Presente. Bien. Rojas Torres. Tiene problemas de micrófono. Vamos a esperar que llegue al chat. Salinas Valeria. Salinas Valeria. Ah, sí, aquí está Valeria. Ya está aquí. Sánchez Gabriela también ya está aquí. Tocora Isabela. Muy bien. Trujillo Felipe no ha llegado. No ha llegado Trujillo. Villamarín. Villamarín no llegó. Sí, sí. Listo. Bueno, ahora sí. Entonces, empezamos. Empieza Quintero. Empieza Quintero. ¿Listo? Acuérdate. Entonces, ahí vamos a dejarla disponible. Listo. Puede empezar. A ver, vamos a ver Quintero. Lo que necesites aquí estamos todos para que podamos ayudarte. ¿Listo? Bueno, va Quintero. Listo. Listo. Vamos a mirar esos trabajos. A ver. Esto es una habilidad y una memoria que tienen que gastar. Bueno, ¿qué vas a elegir? Listo. Listo. Bueno, vamos a ver. Empieza, empieza, empieza. Esa. Gracias. 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 Recuerda bien esas piezas. Listo. Punto para Quintero. Vean. Nada difícil. Bien, Quintero. Listo. Bueno. ¿Quién sigue? ¿Quién se arriesga? ¿Quién? Bueno. ¿Quién sigue? ¿Listo? Sí, empieza. Listo. Ahí ya está libre la pantalla para que empiece. Gracias. 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 Mike. ¿Quién? Gracias. Gracias. Bien, Gabriela. Muy bien. Uy, súper rápida. Listo, Villamarín. Punto de trabajo para Villamarín. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, Forero, sigue tú, Forero. Sí, señora. ¿Me puede ver, profe? Claro que sí, claro que sí. Listo, ya puedes empezar, Camila. Pero sí. Gracias. 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 Muy bien Bien, Forero, muy bien Punto para Camila Muy bien Muy bien, ¿quién sigue? ¿Quién quiere participar? ¿Quién? ¿José Luis? ¿Listo José Luis? ¿Listo? Entra José Luis Bueno, vamos a ver Ustedes son muy habilidosos, vean, chévere ¿Vean? Gracias. No se demoró nada. Bien, José Luis, sigue Isabela. Bien. Sigue Isabela. Bueno, les pregunto, ¿cómo vamos? ¿Sí les ha llamado la atención la interactividad? Sí, por favor. Ah, bueno. Está chévere. Genial, ¿cierto? Chévere. La clase de hoy es interactividad de la multimedia. Todos van a participar. Eso, muy bien. Gracias. 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 ¿Hay un botón para hacer que se voltee para el otro lado? Sí, ya sé. Muy bien, Isabela. Muy bien, punto para Isabela. Muy bien, punto para Isabela. Bueno, ¿quién más? Bueno, ¿quién más quiere participar? Listo, Elena, listo, viene Elena, viene Elena. Bueno, vamos a ver, Elena. Gracias. 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 ¿Cómo vas? Profe, no sé cómo poner esto. Profe, es que allá en el cuadrito de las pistas le dice que tiene que poner el triángulo, ¿no? Claro, ok. En la esquina derecha. Ahí te toca. Ahí tienes que cuadrar las pistas. Poner el triángulo. El cuadrito este, el triangulito que está bajito en la derecha. O sea, en la esquina bajando. Ese, ese lo tiene que volver. Tiene que darle la vuelta y ponerlo horizontal. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Venga, a ver. A ver. Seguro que esa pieza va ahí. Yo sí. Bájela, a ver, bájela. Ahora sí, cuadraré los triángulos. Pero quedaría, o sea, sobrándola el triángulo. No, no. No, no puede sobrar ninguna porque mira que todo estaba en. Tranquilos que aquí estamos para, para, para trabajar esa parte. Profe, ¿y qué tal que con? No, no, no. Ahí tiene que dar, ahí tiene que dar. Ahí tiene que dar. Profe, ¿y qué tal que con los dos triangulitos chiquitos tengas que formar el cuadro ese de allá? Eso es lo que, eso es lo que hay que ir mirando. De pronto ahí, de pronto ahí va otra cosa, ¿cierto? Mire, a ver, de pronto pueden ir ahí esas piezas. Sí. Sí, no sobra, no sobra probar, ¿listo? Y ahí se corre la de abajo y se coloca lo otro. Ahí tenemos dos esquinas. Una puede ser ahí o la otra puede ser arriba. Ahora le da la vuelta. Esa pieza no es de allá. No, no. ¿Y se lo pone así como una... Sobra una puesta. Pero vertical para el otro lado. Bueno, ahí entre todos ayuden, que eso me gusta, que todos participen. No, para el otro lado, Elena. Ahí está. Bueno, ahora, ¿y ahora qué pasó? Sí, pero es que el triángulo no. ¿Qué pasó? Profe, no puedo. El cuadrado va en el... A ver, a ver. Pierta ahí arriba. Bueno, a ver, entonces desubica lo otro. A ver, ¿cómo va? O sea, es que uno cree que las esquinas, que los centros... Bueno, vamos a ver, entre todos aquí, a ver. Bueno, vuelve otra vez. Bueno. Bueno, uno por ahí. Por ahí. Bueno, ahí va, ahí va. Acá sí, ahora sí, como que sí. Muy bien. Ahora como que sí. ¿También podemos rayar para ayudar? Claro que sí, eso es todo eso es participación. Todo eso es participación, claro. Entonces, ahí viene el TVA, está aquí así, y ahí se ayuda, porque eso es punto de participación. Profe, ¿puedo rayar para decir una cosa? Claro que sí, Valeria, claro que sí. Elena, esa creo que va en el huequito, la grande, el triángulo mediano, el medianito, ese. Ahí, no, pero no queda. Está bien difícil. Déle la vuelta, Elena. ¿Puedo compartirles más seguro y hacerlo por ella? La vuelta entera. O sea, yo creo que deberíamos de como seguir la pista que nos da del triángulo que va en la mitad, y así guiarnos. También, puede ser, puede ser. Para buscarle la cómoda a las otras fichas para poder armarlo, digo yo. Sí, puede ser, claro que sí. Son ideas. Ya sé, profe, yo ya los voy a armar. El triángulito, chiquitito va allá, al lado de la otra, y el cuadro va allá. Bueno, ahí va, ahí va, ahí va. Pero ahí, ahí cito, y el triángulo, ¿dónde lo colocaría? Y el triángulo grande, ¿dónde lo colocaría? Bueno, pues, el triángulo, ¿qué sería ahí al lado izquierdo? Decínalo, esa búsqueda ahí. Eso, vamos a ver, parece que ya casito, ya casito, venga, a ver, parece que sí. Parece que ahora sí. No, para el otro lado. Creo que es para el otro lado. Este sí, P, E, C. Hay que darle la vuelta. Este es un tan gran rompecocos. ¿Cierto? Este es un tan gran rompecocos. Venga, a ver, vamos a ver acá. Ve girándolo a ver cómo funciona. Elena, en la parte de arriba donde dice puntuación, donde está la figurita parecida, la que estás moviendo, dale ahí. Y la figura se va como a rotar, como si fuera un espejo, ¿me entiendes? Bueno, ahora sí, aquí nosotros tratando de acomodar. Bueno, punto. Muy bien. Bueno, espere un momentico que aquí, aquí, bueno. lo logremos, eh listo, bueno, entonces no se me vaya el aire espera un momentito bueno, ahora espera entonces este lo armó Elena, pero espérate un segundo Elena, listo, tienes punto Elena, bien, y Elena ahí tiene una auxiliar, ¿quién fue la auxiliar que le dijo del giro de la película? de pronto fue Nicole, pero yo casi en todo toda la figura me tocó hablar bueno, listo, listo por eso también ahí, gracias ¿no? ahorita sigue Gaona ¿profe? yo también ayudé listo, sí, mami también tienes el punto, ahora sigue Gaona vamos a ver eso hay unos juegos interactivos más chéveres super, este me gusta porque este es un poquitico más de pensar hay uno que es pues en la línea, no está fácil pero este es como más tiene más cositas tiene más cositas y pues es más chévere porque lo pone a uno muy atento ¿cierto? a saber exactamente cuál es listo, bueno ¿quién sigue? ah bueno, Gaona Gaona sigue bueno, vamos a ver aquí Dani, la vamos a ver ¿cómo soy yo? en todas las figuras nos dan las mismas fichas ah, sí sí, sí igual es que en todas las figuras por eso ese es el tan grande únicamente tiene esas fichas únicamente tiene esas fichas siete fichas ¿cuántas fichas trae el tan grande? ¿cuántas fichas trae el tan grande? ¿cuántas? creo que son siete y con esas siete mira la gran variedad de figuras que se llaman muy bien se pueden hacer demasiadas cosas uy, Gaona, punto bien, ahora sigue sigue después de Gaona sigue bueno, no tengo aquí ¿quién más quiere participar? bueno, por ejemplo ¿quién? ¿salinas? yo quiero participar porque es que mi computadora se pone muy lento ah, bueno listo, bueno bueno, ¿quién más? ¿listo? bueno bueno, entonces hasta el momento los que han participado pues ahí tienen un punto de trabajo de interactividad algunos de ustedes trabajan un programa especial de interactividad en el área del saber ¿seguro? ¿seguro, seguro? ¿no se acuerdan de haber por ahí uno que les llame la atención? que trabaje interactividad ¿los de qué, mami? háblame más duro ¿los qué? escríbelo por el chat a ver, Nicole puede con la misma figura bueno, vamos a ver aquí ¿quién más quiere participar? hay una cantidad de hay una cantidad de juegos también muy buenos que le permiten a o sea, y son juegos, juegos pero que ayudan a desarrollar mucho la habilidad mental o sea, la memoria también, por ejemplo tenemos interactivos juegos interactivos como los rompecabezas ese también es un juego interactivo y es un juego bastante educativo ¿alguno de ustedes lo ha jugado? ¿están como perezongos? ¿están perezongos? ¿sí? ¿están perezongos? ya como es fin de semana entonces ya tienen ya están como cansaditos ¿sí? ya, ya se va a acabar ya nos queda poquito ya nos queda poquito para terminar profe, ¿y ese juego de los Minecraft? ese también podría ser ese también sí señora ese también es un juego interactivo y a los niños les gusta mucho ese juego ¿quién ha manejado ese juego de Minecraft? yo Minecraft yo profe yo bueno, cuento por ejemplo yo cuando estuve en un curso de programación a mí me pusieron a hacer eso no profe sí señora, muy bien cuéntanos Salinas ¿cómo te fue con ese curso de programación? profe, era fácil es que uno le tocaba poner para que programar para que en cada movimiento que hiciera el muñeco pasara el nivel ajá los niveles bien sí, maneja bastante con unos cositos como con unos como con unos globitos que uno tenía que acomodar al ladito y eso sí y ese por lo regular ese es de construcción de figuras construyen cualquier cantidad de profesor ¿sabe usted que hay algunas escuelas en Estados Unidos que emplean a Minecraft como un método de enseñanza para los niños? claro que sí porque es que eso ayuda a desarrollar muchas habilidades muchas veces y también la memoria ¿no? la parte la parte creativa que es tan importante sí y cognitiva claro cognitiva creativa una es bonito es un juego a mí me parece a mí me parece muy chévere cuando se trata de realizar y de hacer juegos interactivos cuando cuando en las áreas del saber se trata ¿no? porque porque por ejemplo hay algunos que les gusta ir a juegos y juegos y juegos pero ¿qué? sí a mí me parece muy bonito el del Tangra el Roblos hay una cantidad de jueguitos también ¿usted sabe qué Roblos? el Roblos pues es el de los el de los cubos el de armar los cubitos y tiene muchas ayudas ¿alguien tiene ahí para compartirlo? ¿lo tiene ahí a la mano para compartirlo? ¿quién lo tiene? Hernández Juan Pablo ¿tú lo tienes? yo lo borré ay porque lo borró Diego ¿por qué lo borraste? no porque cuando yo me metí a jugar se me hackeó o sea a mí se me traba mucho el computador cuando yo lo usaba es que lo que pasa es que necesita mucho mucha memoria también ¿no? y que el procesador esté en muy buenas condiciones para eso ¿y por qué lo borraste? ¿por qué lo borraste Juan Pablo? señora ¿por qué lo borraste? ah no yo lo borró Quintero yo lo tengo ah Quintero lo borró ¿por qué lo borraste Juan Diego Quintero? no porque es que yo jugaba Roblos desde el 2017 con un amigo ¿cierto? entonces ya ya les interesa este año ya sí porque lo jugaba mucho sí también hay por ejemplo hay juegos de matemáticas en la en los libros de sabia ustedes si han trabajado los libros de sabia en los que ustedes tienen ¿sí? lo de matemáticas ¿sí? si han visto los la interactividad del libro ¿quién ha desarrollado la interactividad en los libros? ¿en qué áreas? profe yo hice tecnología pero no matemáticas sí ¿qué trabajó ¿qué trabajó en esa parte Isabel? no pero hay solamente no quiero saber pero hay por ejemplo el planeta en 3D sí no hay muchas cosas sí y trae unos juegos interactivos muy buenos donde les ayuda a resolver problemas de matemáticas ¿sí? por ejemplo lo de figuras geométricas también es excelente en los libros también viene lo del tangrán no viene viene trae diferentes presentaciones pero igual el tangrán es el juego el tangrán muy bueno ¿sí? ¿quién más quién más ha desarrollado algún juego interactivo en el área del saber? ¿se acuerdan? ¿alguien se acuerda? ¿no se acuerda? yo me acuerdo que cuando pequeña me la pasaba buscando y es que juegos matemáticos genial sí y hay una gran variedad de juegos matemáticos ¿cierto? era como que unos peces y usted los juntaba y así hacía sumas y cosas así genial cuando ustedes estaban más pequeñitos que estaban acá ¿ustedes se acuerdan? ¿ustedes se acuerdan cuando estaban pequeñitos aquí que trabajábamos unos jueguitos interactivos por ejemplo de castellano ¿se acuerdan? de español ¿se acuerdan que trabajábamos el de matemáticas? adivine el número la posición del número ese era un programa muy bonito que trabajábamos pero pues como ya ustedes crecieron ya hay otro tipo de juegos ¿sí? hay otro tipo de juegos más avanzados y con mucha mejor mucha mejor interactividad para las áreas del saber bueno ¿alguien más quiere participar o ya cerramos ese ciclo? llegó David Castedo venga que es que aquí le tengo fallas a algunos niños David David Castedo ¿estás ahí? vamos a repasar David presente profe ah listo David es que como estábamos aquí en interactividad no había vuelto a repasar la lista bueno Ladino no asistió Reina 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 Mesa Reina presente ¿qué hubo? Reina ¿cómo estás? ¿no asististe a la primera hora de clase? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó en esa primera hora? ¿por qué no asistió a clase? ¿se te dañó la cámara? ¿a David Castedo también? ¿sí? ¿David se te dañó la cámara? bueno aquí lo más importante ¿cómo? a mí sí David sí supo que estábamos trabajando David Reina ¿sí? ¿quieren participar en algo o en alguna un trabajo un programa interactivo que lo quiera presentar que usted lo maneje que le llame la atención es que la idea es que todos participen y digan sí a mí me gusta este vídeo lo voy a presentar en pantalla ya porque como estamos viendo la multimedia y todo eso es multimedia ya la otra semana empezamos con un tema diferente ¿listo? ¿qué otros jueguitos conocen ustedes así? que sea de actividad de áreas ¿no? o de colocar figuras también programas sencillos también que los hayan manejado ¿no? ¿sí? ¿sí? ¿no se acuerdan? ahora ninguno se acuerda yo no me acuerdo del nombre como era uno que se llamaba Sallita pues es que ese era el que trabajábamos nosotros Sallita era el que trabajábamos nosotros hace bastante tiempo cuando estaban pequeñitos esos jueguitos que uno jugaba de niño que era como de vestir muñecas y eso no serviría a ver si aparece este programa con el computador se vuelve tan lento bueno les voy a les voy a compartir la pantalla venga que aquí tengo tres amigos que me decían Juanes ay vean los programas me dice me dice Valeria que los programas de edición podrían ser multimedia Juanes dice Juanes que en geometría Dash tiene un modo de poner crear niveles con figuras genial o sea son programas que vienen ahí para las áreas que ustedes manejan vamos a compartir un momentito aquí la pantalla mire por ejemplo este este es un programa este es un programa de matemáticas este es un programa de matemáticas viene por niveles aquí simplemente le van a preguntar pues este es para los niños pequeños aquí simplemente le van a le van a le van a colocar y maneja tiempo y todo el cuento entonces eso es un programa de matemáticas sencillo para los niños y ahí le van a preguntar cuál es el número que hace falta ahí para que le vamos a decirle acá que es el número aquí y le va le va le va dando los puntos son programas muy sencillos para trabajar interactividad con los niños porque a través del juego es mucho más fácil el aprendizaje a través de los videitos y toda esa cuestión ¿listo? bueno chicos para la próxima clase vamos a ver un tema nuevo entonces hoy damos por cerrado el trabajo y la participación de ustedes en la interactividad de la multinacional ¿listo? bueno gracias nos vemos la próxima semana feliz fin de semana y que la pasen bien ¿listo? chao feliz mismo chao